No tienes que preocuparte de nada. Hoy te quería contar una cosa que me pasó hace unos meses, ¿no? Y es que siempre os contamos o te contamos cosas sobre cosas que nos pasan, pues que el Señor te cuida espiritualmente, que cómo te ama, o bueno, cómo nos cuida materialmente. Y yo dije, bueno, pues esta vez el Señor me cuidó también físicamente. Y es que estaba un hermano laico hablando con una hermana, y es médico este hermano, ¿no? Y entonces la hermana le estaba comentando que no se encontraba bien, que tal, que cual, y entonces yo pasé a saludar al hermano y entonces le dije, ah, pues a mí me pasa lo mismo. Y entonces pues se echó a reír y no sé por qué, nos mandó a las dos una serie de pruebas. Y nada, pues eso, por separado nos hicimos las pruebas tal cual. Y solo por ese hecho, pues descubrieron que yo tenía en el estómago un problema que había que solucionar y que había que operar y que era importante, ¿no? Y entonces me di cuenta de que nada pasa por casualidad, ¿no? Que el Señor cuida, como dice el Evangelio, no se te cae un pelo de tu cabeza sin que Él lo sepa. Entonces no estés obsesionada, no estés preocupada, porque el Señor te va a hacer saber lo que sea necesario que sepas. Y va a poner solución y te va a sorprender, igual que lo ha hecho conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!